Cristo, Tú eres la roca de mi salvación, mi refugio, mi bendición, y solo en Ti cocarei de Ti. Cristo, Tú eres la roca de mi salvación, mi serenidad. Decía mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. La gente quiere recibir herencia. ¿Cuántos están acá? La gente quiere recibir porción, pero no quiere guardar palabra. No va a haber herencia si no se guarda palabra. No va a haber porción si no se vive como Dios quiere que se viva. ¿A la manera de quién? De Dios. No a tu manera. No a un cristianismo a nuestra manera. No a eso que se dice mucho por ahí por la calle. Religioso a mi manera. Pastor, esto lo he oído. Pues siguen oyendo porque yo siento en mi corazón que alguien de Dios le está hablando en esta mañana. Religioso a tu manera, no. Religioso, no. Cristiano, a la manera de Dios. Recuerda que Él es el que te va a bendecir. Recuerda que Él es el que va a aprobar la entrada en el reino de los cielos. Tenemos que vivir a la manera de Dios. ¿Cuál es el ejemplo que yo pongo siempre? Cuando usted va a una compañía, ¿verdad? Y usted tiene que someterse a las leyes de esa compañía. Tiene que vestir con el color, aunque el color no sea el favorito suyo, ni la tela le guste mucho, pero usted tiene que vestir, si hay que vestirse, como esa compañía lo indica, porque usted tiene que recibir beneficio. Usted no puede hacerlo a la manera suya. Tiene que hacerlo a la manera de ellos. Esto es igual. Nosotros vamos a entrar. Tenemos ya un reino poderoso. ¿Cuánto se siente con ese reino? Somos parte de ese reino. Gloria al Señor. Y Dios te quiere bendecir grandemente. Pero vamos a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. He dicho, guardaré tu palabra. Quiero mi porción. Voy a guardar tu palabra. Voy a procurar esa porción. Voy a luchar por ella. Voy a aclamar por ella. Voy a vivir un poco más para ella. Voy a desenfocarme un poco más de las cosas seculares y materiales de la vida, las cuales siempre van a estar dando luchas y problemas y tragedias y preocupaciones. Y me voy a enfocar más en lo que Dios quiere para mí. Porque yo tengo que recibirlos. ¿Cuántos dicen yo tengo que recibirlos? ¿Cuántos los están recibiendo por allí? ¿Cuántos en este momento están recibiendo bendición por allí y aquí dentro también? ¿Cuántos han recibido bendiciones nuevas aquí dentro y allá? Gloria al Señor. Aleluya. El otro día llegamos al restaurante de la hermana y la hermanita Sandra que iba con nosotros, con mi esposo, y yo decía, ah, pero el restaurante es de ellos. Y esto es una bendición que Dios le dio a ellos. Gloria al Señor. El otro día me decía el hermano Simón, ya tengo mi grúa. Ya, ya, quiero trabajar con mi grúa. Estoy trabajando y vienen más bendiciones. Amén. Y así, algunos más, que Dios le ha suplido trabajos buenos, nuevas, se han tenido que mudar. Pero todo esto es un arreglo de bendición. Si yo me tengo que mudar también es porque Dios me va a bendecir también en otro lugar. Gloria a Dios. Porque para los hijos de Dios siempre las cosas, dice la palabra, que ayudan a bien. Aunque usted y yo no entendamos, pero las cosas nos van a ayudar a bien. Gloria a Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. Yo quiero que la iglesia aprenda a luchar por su porción. Es que Dios te la ha dado ya. La heredad. Amén. La heredad. Tenemos que luchar por ella. Lucha externa y lucha interna. Hay dos batallas. El pueblo de Israel tuvo que batallar una sola. La externa. Todo el territorio que Dios le había dicho a Abraham que iba a conquistar el pueblo de Israel fue repartido por tribus de acuerdo a la intensidad y al crecimiento de cada tribu. Tribus que eran más pequeñas, tribus que eran más grandes. Pero Dios le dio territorio a todos y todos tuvieron que conquistar y pelear lo que ya era de ellos. Pero tuvieron que conquistarlo. Porque sabe una cosa, a veces cuando las cosas no las ponen muy en las manos, muy fácilmente no sabemos valorarla. Aquí llega cualquier persona de cualquier país. Vamos a ponerle cubo para que nadie se sienta ofendido. Y le regala el 500 dólares y dice, ay que bueno, muchas gracias. Quizás empiece a comprar, como he visto en el empresario, un celular nuevo, una laptop. Y te dice, pero mira esto, mi laptop está viejita y el celular mío yo le he cambiado, le regalo 500 dólares y mira lo que se compra. ¿Es cierto o no? Porque no sabe valorar. Ahora cuando tiene que sudarlo, cuando tiene que pasarse 15 días trabajando para ganarse ese dinero, entonces dice, no, no lo voy a soltar tan fácil. ¿Lo valora más? ¿Sí o no? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. También a valorar lo que tenemos porque cuántas veces Dios ha sido fiel y nos ha dado cosas a nosotros que no hemos sabido valorar. Yo lo reconozco en mi vida. ¿Está bien? Nos ha dado dones, talentos, ministerios, que a veces no la hemos sabido valorar. Entonces en el proceso, en el transcurso del andar de la vida, con las experiencias que adquirimos en medio de ellas, empezamos a valorar. ¡Wow! Ahora estoy trabajando tanto por alcanzar aquello que el Señor puso en mis manos y que no pude valorar. Y esto es bueno que lo entendamos. Porque esto es una de las cosas específicas para que Dios nos dé la porción. Recuerden lo que le dije anteriormente, el hijo pródigo no estaba preparado. Sin embargo, los hijos de Israel tuvieron un momento en que tuvieron su porción. Dios se la repartió y Dios los bendijo, los bendijo a Abraham, los bendijo a Jacob, los bendijo. Y a cada uno lo mencionó y le dijo, tú serás bendito, tú estarás aquí, tú estarás allá. Y le dijo lo que iba a suceder con ellos. Y yo creo que Dios a nosotros nos ha dicho lo que va a suceder con nosotros, lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, para desear esta porción, tenemos que tener en cuenta en primer lugar que Dios quiere darle a sus hijos una vida mejor. Un estilo de vida mejor. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? Yo vi pocas manos que se levantaron. ¿Cuántos quieren una vida mejor? Gloria al Señor. Mire, por ahí hay oficinas de seguro, de médicos, de Medicaid. Dice, aquí venga conmigo que esto es lo mejor y esto es lo mejor y no es lo mejor. El único que da una vida mejor se llama Jesucristo. Amén. El único que es digno de toda la gloria y toda la honra se llama Jesús. Amén. Porque Él es el que da todas las cosas bien. Las da con bendición y las da con protección. Amén. Cuando Él te da una cosa y Él dice, esto es tuyo, nada ni nadie te lo puede quitar. Amén. Amén. Ahora, cuando nosotros no andamos bien delante de Dios, las cosas empiezan a veces a tambalearse. ¿Cuántos dicen a mí también? Amén. Gente, familia, pueblo, nación que ande recto delante de Jesucristo va a obtener la bendición de Dios. Amén. Estaba comentando con un pastor el otro día y él me explicaba ciertas cosas a su punto de vista. Y me decía, este país ni aparece en los planes de Dios, digo, etcétera, etcétera. Y tiene su bendición, digo, pero hay una cosa en la palabra por la que tiene su bendición. Y es porque este país ha tenido a Cristo siempre presente. Amén. Y este país, hablando con relación al pueblo de Israel, ha bendecido al pueblo de Israel, ha apoyado al pueblo de Israel. Y hay una promesa que en ti serán benditas todas las naciones en ti. Los pueblos que lo han rechazado, que lo han atacado, hoy en día están perdiendo guerra, están en crisis, están en situación, incluyendo mi país también, que aborrece al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Esto es bíblico, sin embargo, este país todavía está a la cabeza del mundo. Amén. Ahora cuando le empieza a fallar, vienen los avisos, vienen las situaciones, vienen los problemas. Y yo le decía a usted de acá, creo que el viernes, que esto que ha ocurrido en estos días con relación a Nueva York, Señor, yo creo que ha sido como una voz de alarma de parte de Dios para que el pueblo entienda que Dios no está de acuerdo con esas decisiones que toma el ser humano. Amén. La palabra de Dios menciona que el casamiento de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, es abominación ante los ojos de Dios. Dios es pecado y que por eso Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y al mundo antiguo, hablando de Génesis capítulo 6, cuando fue destruido el mundo por agua y solamente salvó a Noé, a su familia y todos aquellos animales, por su gracia, porque Noé fue obediente y Dios no quiere destruir a su creación. Pero cuando su creación le falla, Él como es un Dios justo y la paga del pecado en muerte, Él tiene que enviar juicio a la tierra. En este mismo año que se presentó esta ley. ¡Gracias!